... Escuche muy bien esta información, padre de familia. Identifique las nuevas formas en las que los delincuentes podrían llegar a sus hijos a través de Internet. Sebastián Navarrete, usted habló con algunos expertos. ¿Qué fue lo que le dijeron en esta ocasión a propósito de la seguridad en la web? Álvaro, pues mire que con falsas fotografías modificadas les estarían extorsionando a los niños para que posteriormente ellos les envíen fotografías reales. Mucha atención con las nuevas formas en las que los delincuentes atraen a los niños a través de Internet. Hay una nueva tendencia ahora por el tema de Instagram, por correo electrónico directo donde cogen fotos de los niños y les hacen ciertas deformaciones o cambios y los amenazan con que las van a edulgar a través de redes sociales para lograr algún fin particular. Expertos internacionales recomiendan enseñar a los hijos a tener un buen tratamiento de los datos en la red. Proteger la información personal, eso significa que cuando tus hijos o uno esté en alguna página de Internet, la información que se comparta sobre los hijos se mantenga segura. Solo se necesitan tres datos de información para identificar a cualquier persona. Recuerde que la mejor forma de prevenir peligros con los niños es la confianza que se tenga con ellos.